Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Camila y hoy les presentaré el caso de la joven Regan Tux, quien estaba solo unos meses de graduarse de la universidad cuando fue asesinada. Regan Delaney Tux nació el 13 de marzo de 1995 en Edgewood, Kentucky, Estados Unidos. Se crió en Maumee, Ohio en el municipio de Monclova. Fue una estudiante de honor y graduada de Anthony Wayne High School, donde fue jugadora de tenis durante cuatro años. También jugó en el equipo de la cross. El año en que comenzó la universidad, sus padres Toby y Lisa y su hermana menor Mackenzie se mudaron a Florida. Regan se quedó en Ohio y comenzó a asistir a la Universidad Estatal de Ohio, donde había querido ir desde que era niña. Originalmente se especializó en pre-medicina, pero cambió su especialización a psicología. Planeaba graduarse en mayo de 2017 y mudarse a Beland, donde esperaba trabajar en la clínica de ese lugar. Regan también planeó asistir a la escuela de posgrado y obtener otro título en psicología y abrir su propia práctica de psicología. Regan amaba a los animales, estar al aire libre en la naturaleza y pasar tiempo con su familia y amigos. Su educación en la fe cristiana le enseñó a tener pasión por ayudar a otros menos afortunados que ella. Nuestra hija era una persona increíblemente amable, generosa y cariñosa, que era tan hermosa por dentro como por fuera. Así es como la describe su madre Lisa. A pesar de la distancia con su familia, Regan se mantuvo en contacto constante con sus padres. La única noche que Regan no llamó cuando dijo que lo haría, sus padres estuvieron despiertos la mitad de la noche tratando de comunicarse con ella. El teléfono de Regan estaba sonando y sonando, y se estaban entregando mensajes y luego alrededor de las dos de la mañana se cortó. Fue una noche larga e inquieta para su familia. A la mañana siguiente, el teléfono de Regan seguía sin funcionar. Fue entonces cuando su hermana Mackenzie llamó a su compañera de cuarto, quien le dijo que la cama de Regan todavía estaba hecha y que sus libros y su computadora portátil estaban intactos en su habitación. El temor aumentó cuando Lisa, su madre, recibió una llamada telefónica de la universidad para decirle que Regan nunca llegó a clase esa mañana. Inmediatamente llamó a la policía, pero como no fue la última persona que la vio, no se le permitió presentar un informe de personas desaparecidas, por lo que sus compañeros de trabajo tuvieron que hacerlo. Mientras esperaba, Mackenzie recurrió a las redes sociales y comenzó a enviar publicaciones pidiendo a cualquiera que hubiera visto a su hermana que se comunicara con la familia. Los compañeros de cuarto y amigos de Regan también inundaron las redes sociales con su foto. La noticia de la desaparición rápidamente se volvió viral, pero antes de que pudieran comenzar la búsqueda, los padres de Regan recibieron la llamada telefónica que ningún padre debería tener. Alrededor de las 12 del mediodía, el cuerpo desnudo de Regan Tux fue encontrado en un parque a unas dos millas de su trabajo. La estudiante recibió dos disparos en la cabeza. Faltaban la ropa, el bolso, el teléfono y su auto. Los investigadores registraron el parque en busca de pruebas, pero no encontraron nada relacionado con el asesinato. Unos días antes de su muerte, Regan había terminado con Jake, su novio de la universidad, porque ambos necesitaban concentrarse en sus estudios. Como en la mayoría de casos, la pareja casi siempre es el primer sospechoso, pero Jake tenía una coartada sólida y los amigos de Regan lo defendieron de inmediato, alegando que él no podía ser responsable. Aunque Jake compartió una publicación sospechosa en Instagram afirmando que Regan estaba en un lugar mejor, mientras aún estaba desaparecida y el cuerpo seguía sin identificarse. Finalmente, la policía determinó que esto era inofensivo y no un manifiesto criminal. Durante sus turnos de trabajo, Regan estacionaba su auto en una calle no muy bien iluminada. Debido a que el auto no estaba en la escena del crimen ni en ningún lugar cercano, la policía pensó que lo más probable era que el sospechoso tuviera su auto. A través de uno de los muchos lectores de matrículas colocados en vehículos de emergencia en el centro de Ohio, los investigadores pudieron ubicar el automóvil de Regan estacionado en la acera de un vecindario cercano. Quitaron el polvo del automóvil en busca de huellas dactilares y recolectaron varias colillas de cigarrillos para analizarlas en busca de ADN. Después de 48 horas de investigación, los detectives obtuvieron su primera pista sólida. El ADN coincidía con Brian Lee Goldsby, un convicto de 29 años que había sido liberado recientemente de prisión. Había cumplido una sentencia de 6 años por robo e intento de violación. Los detectives rápidamente presentaron una orden de recepción de propiedad robada para el arresto de Goldsby por estar en posesión del automóvil de Regan. Los investigadores rastrearon a Goldsby hasta un centro de rehabilitación y un equipo SWAT descendió a la residencia y detuvo a Goldsby. Durante el interrogatorio, Goldsby admitió que el 8 de febrero de 2017 se había acercado a Regan cuando ella subió a su auto después de su turno de trabajo. Los investigadores dijeron que él amenazó con un arma y la obligó a pasar por un cajero automático y retirar 60 dólares de su cuenta. Las imágenes de vigilancia del cajero automático mostraron a Goldsby apuntando con lo que parecía ser un arma a Regan mientras ella accedía a su cuenta bancaria. Goldsby negó tener un arma y luego inventó que un hombre llamado TJ lo obligó a secuestrar a la joven por dinero. Dijo que TJ estuvo con él durante el secuestro y le dijo a Regan que condujera hasta el parque después de retirar el dinero. Goldsby explicó que TJ luego lo obligó a violar a Regan antes de obligarla a quitarse la ropa y salir del auto. Luego TJ le disparó dos veces y la dejó en el parque. Se realizó una investigación exhaustiva sobre TJ y confirmaron que no existía. Goldsby luego le dio información que los condujo al arma homicida. El ADN del kit de violación de Regan Tox coincidía con el de Goldsby y también se encontraron residuos de disparos en su sudadera. Inicialmente Goldsby solo hizo frente al robo alegando que había dejado a Regan con vida en el parque. Lo más irritante de este caso fue que durante el crimen contra Regan, Goldsby llevaba un monitor en el tobillo. Sin embargo, nadie lo estaba monitoreando. Su oficial de libertad condicional, el personal del hogar grupal donde dormía e incluso la propia policía no ayudaron a Regan cuando más lo necesitaba. Brian Goldsby habló directamente con el jurado admitiendo su culpabilidad por el secuestro, violación, robo y asesinato de la joven estudiante. Hoy quisiera pedir disculpas a la familia Tox por la conducta cometida contra su hija, amigos y familiares. Cuando me encerraron por primera vez mentí sobre todo. Dije que era TJ. No hay TJ. TJ no es real. Inventé a TJ porque estaba tratando de escapar del crimen que cometí. Lo único que tengo que decir es que tengan piedad de mí. Dijo Brian Goldsby al jurado. Finalmente Goldsby fue declarado culpable de nueve cargos, incluidos múltiples cargos de homicidio agravado, robo agravado, secuestro, violación y manipulación de pruebas. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional en la penitenciaria estatal de Ohio. Después de la muerte de Regan, sus padres y hermana aceptaron un diploma del estado de Ohio en su nombre. También comenzaron la fundación Regan Delaney Tox Memorial, que brinda becas universitarias y organiza entrenamientos de defensa personal en las escuelas. A principio de 2018, la familia demandó al Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio, alegando que el estado no supervisó adecuadamente a Brian Goldsby. La Corte Suprema de Ohio se negó a escuchar la apelación de la familia. Los jueces votaron para no aceptar el caso de muerte por negligencia, dejando en su lugar fallos judiciales que prohibieron legalmente a la familia demandar al estado por daños y perjuicios. Si este video te ha parecido interesante e informativo, te invito a darle like y suscribirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.